Grabando los relojes de los dictadores. Bienvenidos a Estilocasia, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Los relojes siempre han sido todo un tema, todo un tema en general para nosotros. Los relojes nos gustan tanto a los hombres como a las mujeres, aunque pienso que nos gustan más a los hombres que a las mujeres. Y así como hemos hablado de los relojes de los presidentes, vamos a hablar de los relojes de los dictadores. Hay diferencias entre un presidente y un dictador, entonces también hay diferencia de relojes en sus gustos personales y vamos a conocerlos en este video. A ver qué les parece. King Jong-un El autócrata coreano escogió un movado, a pesar de que es ilegal en su país. El Estado prohíbe la mayoría de las importaciones, las cuales incluyen piezas como el movado precisamente. Xi Jinping El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de la Comisión Militar y presidente de la República Popular de China, utiliza la Omega Constellation, una pieza delicada perfectamente de acuerdo con el gusto asiático por los relojes pequeños. Líder de un país donde las expresiones artísticas tienen que ser aprobadas por el gobierno y donde está prohibido cualquier retocioso extranjera. Quizá no tenga mucho sentido utilizar un reloj inteligente. Nicolás Maduro El denostado dictador venezolano es dueño de un Hublot Gold Ceramic 44 milímetros con una caja de oro rosa satinado de 18 quilates y una luneta cerámica negra valuado en unos 30 mil dólares. El reloj se lo regaló Diego Armando Maradona, quien incluso publicó en su cuenta de Instagram cuando se lo regaló a quien le agradeció recibirlo en la patria libre de Venezuela. Dos años antes, durante un discurso, se criticó a Maduro por mostrar un reloj de imitación ruso como el que usaba Yuri Gagarin cuando llegó por primera vez al espacio. El antecesor de Maduro, Hugo Chávez, usaba un Victorinox y muy raramente se le vio siren. El autócrata ruso Vladimir Putin tiene una de las colecciones de relojes más envidiables estimada en 700 mil dólares, esto es seis veces la cifra de su salario anual. Una de sus piezas más caras es un reloj de 500 mil dólares, un Lang & Schoen Turbo Graf, también se le ha visto usar un Patek Philippe. En 1963, Fidel Castro visitó la extinta Unión Soviética y allí se le trató algo inusual. El líder cubano, quien lideró la revolución con el Che Guevara, portaba no uno, sino dos Rolex en su mano izquierda. El primero era un Day-Date y el segundo un Submariner. Más tarde se dijo que el dictador usaba los dos relojes para tener la hora de La Habana y la de Moscú, pero la teoría se desechó porque el GMT, más desde Rolex, tiene la capacidad de rastrear dos zonas horarias. Otra teoría dice que Castro portaba el segundo Rolex para cubrir una pulsera de la santería. Sin embargo, Castro resolvió la incógnita en una entrevista donde le aclaró a dos periodistas que usó dos Rolex en caso de que uno dejara de funcionar. Castro no fue el único en usar un Rolex, el Che también lo hizo. Les agradezco muchísimo su atención, espero que les quede claro el panorama de qué relojes usan los dictadores y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Gracias por ver el video.